Otro gran destino para visitar y otro gran destino para ir para conocer es Cuba, donde podés ir además todo el año. Mirá lo que no te podés perder. Cuba ofrece a los extranjeros la seguridad como un valor del primer orden que aprecian mucho los turistas, pero especialmente los de origen latinoamericano. Es además un producto que ofrece playa y cultura, un par de ingredientes que también destacaron visitantes europeos. En temporada alta recibe más de 4 millones de visitas. El país está en un gran momento para responder a esta alza, pues cuenta con cerca de 68.000 habitaciones distribuidas en una planta hotelera con más de la mitad de sus instalaciones calificadas de 4 o 5 estrellas. Entre los valores del país caribeño para atraer al turismo, destacan las bondades de su clima y naturaleza, la seguridad y la hospitalidad de los cubanos. Podríamos decir que Hugo Pocho González es un cubano más, ¿no? Por lo menos así. Ya juega de local. ¿Cómo está hoy Cuba? Cuba está muy bien, está muy bien Vicky. Yo, que he tenido la suerte de conocer, de viajar, de estar allí los últimos 25 años, he viajado dos, tres veces al año permanentemente, y que soy un poco la mitad entre el chavo y el turco, porque yo en realidad hago música y gracias a la música es que viajo por muchas partes del mundo. Voy mucho a Cuba porque estoy en contacto permanente con el Ministerio de Cultura de Cuba, y así que cubro gran parte de los eventos culturales de la isla, no solo en La Habana, sino sobre todo en el interior, que es donde menos va la gente, que es donde menos conoce. Porque todo el mundo conoce Habana y Varadero, muy poca gente conoce la otra Cuba, la Cuba Profunda. ¿Y cuáles son los lugares que te gustan de la Cuba Profunda, qué decís? Bueno, yo en todo caso, y para armar una buena tertulia, si no hay discusión no sirve. Yo estoy en la antítesis del turco. A mí me gusta el paisaje humano, me gusta la gente. No me interesa tanto el shopping, ni el aeropuerto, ni si está limpia la ciudad o si no, sino me gusta la gente. Y me gusta, qué sé yo, Tasco en México, o Guanajuato, como dijiste vos, San Cristóbal de las Casas, o me gusta Granada en España, yo no vivo en Granada, pero ese tipo de ciudades que te enamoran. Hay una ciudad en Cuba que es Santiago de Cuba, que es donde está la cubanía verdadera. Allí nació toda la cultura, allí se desarrolló toda su historia política, que no tiene que ver solo con la revolución, sino también con toda su historia y la independencia de España. Todo se desarrolló allí en Santiago de Cuba. Además fue la primera capital de la isla. Está. Pocho, han tenido problemas climáticos muy fuertes en los últimos meses. ¿Cómo está? No, no es los últimos meses. Todas las zonas del Caribe, Vicky. Sí, sí, no, buenas tardes también. Tiene época de huracanes. Pero particularmente de Cuba... No, no, yo desde que tengo uso de memoria, todos los años tienen un tornado, un huracán. Y este que ha pasado ahora no ha sido el más fuerte. En el año 2013 hubo un tornado que destruyó directamente todo el este. Santiago de Cuba quedó arrasada. Holguín. Yo justo llegaba en ese momento a Holguín. Y vi cómo se reconstituye la ciudad en un día. En un día, Vicky. Y no tiene... Y justamente después de aquel huracán que llegó a Nueva York, que no me acuerdo bien cómo se llamó ese huracán, yo tuve oportunidad de ir un mes después a Nueva York. Y todavía en Nueva York, un mes después, no se había podido reponer del todo. Claro, me cuesta mucho. Otra cuestión que hoy se está viviendo y se consulta a la gente que va a Cuba o que tiene a Cuba como meta turística, es cómo está después de la reapertura de relaciones con Estados Unidos. Se pensaba de que la cantidad de vuelos y posibilidad de los norteamericanos de volver a Cuba, y la iba a tornar por lo menos un poco más cara. Vamos por partes. Te termino de contestar lo de recién. Apenas pasó el huracán María, la mayoría de los hoteles no dejó de abrir nunca, no dejó de operar nunca. Salvo aquellos que directamente quedaron destruidos, que fue la zona más del oriente. La zona de Varadero no sufrió casi nada, por ejemplo. En todo caso, Guardalavaca, que es una zona que se ha expandido muchísimo ahora con el turismo de playa, tuvieron más problemas que Varadero. Con respecto a lo que vos me decís, hubo una gran apertura respecto a la posibilidad de que más norteamericanos viajen hacia la isla. Pero en realidad la isla no está preparada para recibir todavía al gran público norteamericano. Norteamérica tiene 20 millones de turistas potenciales que pueden visitar la isla. ¿A dónde los va a meter Cuba? Es muy difícil manejar todo eso porque, más allá de los datos que pasaron ustedes de la hotelería, no está preparada ediliciamente. Hoy en día, en La Habana, todavía hay problemas, con todo el problema que tienen los norteamericanos para ingresar a La Habana, hoy hay problemas de hotelería todavía. Los latinos tenemos problemas para conseguir hotelería. Una cosa es ir, voy tu mujer, Vicky. Cuando vos vas con un grupo de 30, de 60 o de 100 personas, es muy difícil conseguir hotelería. Está bien. De cualquier manera, los norteamericanos ya autorizaron desde mediados de este año, no sé si son 5 vuelos desde Miami, 5 vuelos de diarios, desde Nueva York, desde Houston, desde Atlanta. Vicky, te sorprendería saber que... No creo que vayan vacíos. Está lleno de canadienses norteamericanos en las calles de La Habana y en Varadero. Es tremendo. Aparte, tanto ha cambiado que, por ejemplo, muchos hoteles de Cuba están saturados porque van cubanos. Está lleno de cubanos, cosas que no se veían. Claro, el cubano está vacacionando muchísimo ahora. Y se lo ven los hoteles y se lo ven en todos lados. Y es cierto lo del canadiense. El canadiense es impresionante. Empezás a escuchar francés en las calles y no sabés. Y hasta que empezás a relacionarte y sí, te das cuenta que el canadiense lo tiene muy cerca y es un destino que tiene nomás para un país además que tiene frío todo el año. Sí, argentino está lleno siempre, argentino, chileno, cordobeses que ponen la música de Rodrigo, con los hoteles y esas cosas. Pero canadiense es tremendo cómo ha crecido. Sobre todo, además, en inversión de hotelería. Muchas empresas canadienses, alemanas, españolas, bueno, ya lo saben, que han invertido en hotelería y está realmente cambiando todo eso. Y se ha habilitado también para que capitales norteamericanos comiencen con la hotelería que están empezando por Varadero. Eso está más duro, sobre todo con la entrada de esta nueva administración. Desde que está Trump se ha parado muchísimo eso, porque el tema son cómo giras el dinero, cómo ingresar, todavía se están amenazando los empresarios que quieran invertir allí con represalias. Está como queriendo abrirse, pero no del todo desde ese punto de vista. El turismo sí está respondiendo y está yendo mucho. Pero poco al oriente, que es lo que les contaba recién. Santiago de Cuba, por ejemplo, es una ciudad que todavía no recibe ese gran flujo de turismo como el que está hablando de recién. De cualquier manera, el que va a Cuba le gusta mucho la historia, como decís vos, pero en su gran mayoría van por las playas. Cuba tiene distintos tipos de turismo. Tiene un turismo similar al de Europa que va a buscar historia. Y en Cuba vas a buscar historia, porque está todavía toda la Cuba socialista que marcó un poco a toda nuestra generación. Y mira, estoy hablando en el canal universitario. Va a haber eso, aunque ya no esté Fidel, va a buscar eso. ¿Qué quedó? ¿Qué hay de todo aquello? ¿Qué hay del mito? A mí me ha tocado viajar. Está todo todavía, está latente. Está como si hubiese pasado hace cinco años. Está como si la revolución hubiera sido ayer. En eso no ha cambiado mucho. Lo ven los medios, lo ven la gente, lo ven... Cartelería en las rutas, en las ciudades... Sí, 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 eso está latente. Y es inevitable que no vayas a conocer las playas, porque... ¿Conviene ir a los callos? Digo, teniendo las playas de Diego Varadero, sin salir... Si vos me da a elegir, no. Si voy de luna de miel, me voy a un callo. Pero si no, no tiene sentido. Varadero tiene vida de ciudad. Tiene la gente. Podés ir a bailar con los cubanos. Cosa que a mucha gente, ustedes lo habrán visto. Hay un fenómeno que no se daba en nuestra época, Vicky. Bueno, no, vos sos bastante mayor que yo, pero en nuestra época no se daba ese fenómeno que era el que el bailarín era bailarín de escena. Hoy se baila, la gente baila, baila música popular, baila folclore. Ustedes se lo han visto, no se los tengo que contar yo. Y mucha gente va a eso, a buscar los festivales de salsa, los festivales de son, esta maldicha salsa. Ese tipo de cosa hoy es un gran negocio en Cuba, va a muchísima gente. Hay que ir a Cuba también, excelente. Gracias, Pocho, muchísimas gracias a todos. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto, un gusto. Y gracias por la invitación. No, por favor, gracias por compartir, además. Muchísimas, Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted. Hasta la próxima. Vicky, hasta el próximo viernes, saludemos el ciclo. Te dije que iba a ser una gran mesa, ¿no? La hemos pasado realmente muy bien. Solamente desear que comience la temporada que ya se está dando aquí en la provincia de Córdoba, con mucha fuerza, porque hay muchas expectativas, me decía el presidente de la agencia, que creen que van a superar los guarismos del año pasado, incluso la ocupación hotelera en verano en Capital. Ojalá, ojalá que así sea. Vale, hasta el próximo viernes. Bueno, Carlos, nos vemos el viernes que viene. Le quiero agradecer a Ojira, que me viste todos los programas. Pueden conseguir su ropa en Patio Olmos, Nuevo Centro y Paseo de Jockey. Nos vamos, señores. Volvemos el día lunes, última semana de cinco noches en el aire, como siempre a partir de las 21 horas. Que pasen un gran fin de semana. Se quedan disfrutando música, música en vivo que van a tener acá y que además lo pueden ver mañana, 16, en Los Siete Locos, ahí en la calle Achaval Rodríguez, 271, en Barrio Güemes, va a estar tocando este gran músico. Chau, gente, que pasen una gran noche. Cierra este programa Agustín Laza. Hoy después de tanto andar, de caminar por la cordillera, tanto río llega al mar, si es por mirar, no tengo prisa. Cada historia es un planeta, cada día trae una flor, desotando penas por seguir, por seguir brotando derechito por la línea, no vaya que se alce la perdiz. Ay, camino, mira donde me trajiste a navegar, sin hablar, sin pensar de más. Antes ni después, en el momento exacto, se hizo tinta el cuero y la canción. Esa canción que canta el sol todos los días, y en luna llena floreció. Ay, camino, Mira donde me trajiste a navegar, Ay, camino, Ay, camino, El río llega al mar, sin hablar, sin pensar de más. Amén. 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 Amén.